Y hoy tenemos uso y demostración de todo nuestro producto que sería especialmente de las parrillas con una... ¿cómo que se dice? Una demostración. Una degustación de asaditos especialmente. Tenemos promoción por todo este mes de junio que queda. Tenemos 20% de descuento por compras al contado y 12 cuotas sin interés. Bueno, si la persona sí que está mirando ahora aquí TVS y ve esta parrilla y justo le queda medido en el quincho, en el patio. Bueno, ¿cómo debe ser para poder adquirir? Sí, lo primero que tendría que hacer es acercarse a una de nuestras sucursales para probar primeramente y luego sí, los requisitos son mínimos, comprobate ingresos, una fotocopia de cédula y una foto de su boleta de Ande o Esa. Bueno, como siempre, ¿se puede pagar al contado? ¿se puede pagar a cuotas? Claro que sí, puede ser de forma al contado o aprovechando esta promoción que tenemos ahora que es de 12 cuotas sin interés, pero también podemos hacer un pequeño al área, ¿verdad? Bien cómodas cuotas. Bueno, también están los que son, por decir, con mecanismos también especiales, ¿no? Los giragriles, famosos giragriles. El famoso giragriles tenemos de 5, de 7, de 8, un poquito más grandes que ya trae el giragriles y la parrilla como es aquella que está súper linda. Bueno, en este caso estamos viendo esto que tiene el motor que ya prácticamente colocas la carne y ya 0 a 3 como te dice, ¿verdad? Así mismo, le pones la carne, prende tu carbón y automáticamente ya se hace solo el asado, digamos. Bien, bueno, en este caso, por ejemplo, ¿cómo sería el método? ¿Cuántas cuotas? ¿Cuántas serían? ¿Hay una entrega mínima? ¿Cómo sería? Sí, para los clientes nuevos pedimos la primera cuota y para los que son clientes nuestros ya es sin entrega inicial. Sin entrega inicial. Pero la entrega inicial sería la primera cuota. La primera cuota. Así mismo. Como siempre, todas las facilidades van a encontrar aquí en Creipar, como en todas las sucursales a nivel. Claro que sí, nuestras parrillas no solamente están acá en nuestra casa central, donde estamos ahora, también tenemos en el barrio San Pedro, San Isidro y en el distrito de Cameretá. Muy bien. Y invitar a la gente que se acerque, que esta muestra aquí, como si sea de producto de calidad, como si dice, que se acerque, que pruebe. Claro que sí, les esperamos. Estamos hasta las 3 de la tarde con estos riquísimos asaditos. ¡Gracias!